Vuelvo a hacer un llamamiento a la Comunidad de Madrid. Nosotros entendemos que en una comunidad tan importante y tan grande como Madrid, en este momento hay 150 rastreadores militares que nos han solicitado. La capacidad del Ejército es mucho mayor y yo pediría que se haga una reflexión porque creo que los rastreadores son esenciales en este momento para luchar contra el virus. El Ejército tiene esa capacidad para ofrecer a la Comunidad de Madrid. Yo creo que 150 son insuficientes. Mi oferta a todas las comunidades autónomas y muy en particular también a la de Madrid, que proporcionalmente en este momento es la que tiene el menor número de rastreadores militares, para que valoren esa puesta a disposición que hace el Gobierno. Nadie debe regatear en los medios necesarios para ayudar a salvar a los ciudadanos. Y por favor, un llamamiento muy especial a todo el mundo de que nadie quiera hacer política en la lucha contra el virus. Gracias. 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 Gracias.